Bueno, en este momento estamos promocionando todo lo que es la Semana de la Juventud que va del 23 de abril, del 23 de agosto al 2 de septiembre. El objetivo es extender la invitación a cada habitante joven del municipio de Bayupar, sus 25 corregimientos, a que vivamos una Semana de la Juventud cargada de emociones, de actividades pedagógicas, de formación en la ley estatutaria de juventudes, pero sobre todo abarcando toda esta problemática que hoy estamos tratando a través de la estrategia Bayupar Construye Ciudadanía Social, que es no consumo a la sustancia psicoactiva, no al embarazo a temprana edad y el derecho a la vida frente al tema de la autoeliminación, una ola que hoy nos está afectando a todos. De hecho, dentro del marco de la Semana de la Juventud estamos un especial porque tenemos un eje temático con una línea gruesa que nos marca nuestro programa de Colombia Joven a nivel nacional y el objetivo es hacer un especial de emprendimiento joven a través de Pro Bayupar, Economía Naranja, Economía Creativa y estamos extendiendo a cada uno de esos jóvenes que hoy tienen una iniciativa de negocio de emprendimiento joven para poder abrir un escenario sobre la Feria de Emprendimiento dentro del marco de la Semana de la Juventud, el cual se estará realizando el día viernes 31 de agosto en el Parque Algarrovillo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche.